¿Qué tal amigos? Bienvenidos acá a mi canal CryptoPlay Game acá les quiero mostrar un nuevo video de un juego NFT muy interesante la verdad y bueno lo más importante que podemos entonces ganar dinero totalmente gratuito antes de empezar quisiera mencionarles que puedan unirse a mi canal de telegram donde estoy subiendo constantemente lo que es eyedrops donde podemos participar en nuestras diferentes redes sociales y podemos ganar también lo que son tokens o hasta mismo USDT o boost como es el caso de este que está acá totalmente gratuito así que bueno les hago esa invitación para que lo haga así que sin alargarme más vamos con el video bien acá estamos en el juego el juego se llama Obots es un juego que está sonando bastante últimamente y es un juego bastante sencillo que cualquier tipo de computadora ojo aclaro este juego es para computadoras por ahora verdad para pc y cualquier tipo de computadora con recurso mediano puede correrlo pero que es Obots bueno este es un juego de lucha de uno versus uno verdad donde vamos a estar combatiendo entonces con otro jugador verdad y en un duelo por decir así verdad nuestro lo que debemos hacer mejor dicho es derrotar al oponente así que las partidas son cortas a lo mucho duran un minuto y este está bastante interesante este juego si analizamos un poco la página vemos que tiene diferentes tipos de nft claro estos son nft pagos verdad se compran así que aquí nos muestra un poco de cuáles son los que están disponibles pero sin embargo al crearnos una cuenta nos dan un nft gratis que bueno ellos no lo muestran aquí muestran solamente los pagos pero ellos nos dan un nft totalmente gratuito aclaro también que este juego está en la red de Polygon se hace maneja Matix por esa razón los nft son bastante baratos por decirlo así y este no quitan tanto filo que es la red como tal tenemos sus redes sociales, su facebook, su instagram, su twitter, su discord y su telegram aclaro acá también que si nos vamos por ejemplo a su twitter en su página oficial de twitter podemos ver que mañana mañana 26 va a haber un torneo de obots con 3 premios valorados en un total de 100 dólares lo interesante acá es que al nosotros poder participar porque podemos participar con nuestro nft totalmente gratis vamos a poder entonces entrar en el torneo y poder llegar a ese top ya sea el top 1 va a ganar 50 dólares, el 2 va a ganar 30 dólares y el 3 va a ganar 20 dólares así que podemos empezar a practicar como dice acá descargate la beta y empieza a practicar en el modo entrenamiento para que entonces podamos entrar mañana en ese torneo como les menciono el torneo se puede entrar con los nft que nos dan gratis así que es bueno ir aprovechando de todas formas como siempre les menciono debemos revisar lo que es su webpaper, yo lo tengo acá abierto que nos habla de todo lo que es el proyecto quienes están detrás de este proyecto y que quiere ese proyecto para un futuro así que aquí podemos ver que es obots podemos ver las especificaciones de cada personaje lo más importante acá es que bueno nos da un video también un trailer en el que podemos ver como más o menos es el tipo de juego es un 1 vs 1 donde vamos a estar utilizando nuestras diferentes habilidades con estos personajes en este caso el nft gratuito que nos dan y vamos a poder entonces en ese combate poder utilizar diferentes armas que van a ir cayendo van a ir entonces cayendo diferentes tipos de armas en los cuales vamos a poder agarrar y utilizarla en ese combate también nos habla sobre el tokenomics el token en realidad el token se llama NAC que vamos a poder estar ganando dentro del juego claro de forma gratuita obviamente todo siempre es un poco limitado así que vamos a estar ganando los tokens pero no como con un nft comprado obviamente tenemos aquí lo que es el roadmap van en esta parte donde dice obots beta que lo lanzaron en noviembre del 2022 y próximamente van a listar el token NAP en su chiswap van a colocar 5 escenarios nuevos 4 armas nuevos y va a ir avanzando entonces el juego si ya en el mes que viene sale lo que es esto el listamiento del token en marzo van a haber nuevos personajes en abril también en mayo también nuevos escenarios así que bueno esta en pañales como quien dice este juego tenemos lo que son los diferentes tipos modos de juego tenemos el competitivo que aquí se participa con nft comprado en este no vamos a poder participar de forma gratuita pero en el training que es el modo entrenamiento si vamos a poder participar de forma gratuita y vamos a poder ganar también lo que es naps pero como les digo de forma totalmente limitada por ejemplo aquí al final nos dice que solo conseguirás naps venciendo combates en este modo entonces tenemos que ganar si o si para que nos puedan dar esos naps tenemos la sala privada que es una sala que se crea verdad y se puede jugar con amigos este que sería como también un modo práctica y lo más importante acá son los torneos ellos desde que sacaron el juego han estado haciendo torneos verdad como les menciono el día de mañana hay uno y fíjense que dice que en este modo podrás obtener numerosas recompensas que valerán en cada torneo en función de la posición pero aparte de eso o sea si nosotros nos llegamos a quedar en el top 3 o el top ni de primero ni de segundo ni de tercero vamos a poder ganar 5 naps por simplemente participar allí verdad entonces este es una es una ventaja también que tiene y vamos a poder ganar naps también en ese torneo la ganancia de los naps estará regulada de la siguiente manera el competitivo verdad que es el el modo que se juega con nft pago si se gana una partida se van a ganar 50 naps y si se pierde se van a ganar 20 naps en el modo entrenamiento si se gana se van a ganar 10 naps y si se pierde 2 naps verdad en las salas privadas no se van a ganar naps y en los torneos siempre se van a ganar 5 naps así que bueno hay que tener esto en cuenta es muy importante si y de verdad que este juego me pareció bastante interesante sin embargo bueno vamos adentro del juego para que veamos algunos puntos a tener en cuenta verdad de como entonces es el juego ya en vivo pues así que vamos para allá bien aquí ya dentro del juego simplemente colocar ya habiéndonos creado nuestra cuenta obviamente en la página aquí simplemente vamos a colocar lo que es nuestro email y nuestra contraseña y le damos entonces a iniciar sesión aquí creo que me equivoqué en la contraseña bien ya dentro del juego aquí tenemos diferentes opciones tenemos lo que es el ranking que vamos a ver entonces todos los jugadores que están en el top por decirlo así y vamos a tener entonces una idea por ejemplo en el competitivo está esta persona con 2150 osea va de primero y en el de entrenamiento está esta persona con 700 puntos ahora aquí podemos ver el ranking mensual de quien se mantiene y todo eso tenemos lo que es la tienda verdad que esta nos va a llevar directamente a lo que es la página marketplace de la página y aquí es donde vamos a poder entonces comprar lo que es nuestros obots como pueden ver tienen un precio de 10 dólares cada 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 obots en este caso tenemos lo que es nuestro obots este es el que nos dan a nosotros gratis que es el e1000 está bastante equilibrado así que se puede tranquilamente ir entrenando con él y poder participar en el torneo ya que en el torneo o en los torneos anteriores que han hecho hay personas que han ganado con nft gratuitos así que es una ventaja no necesariamente hay que tener un nft de pago para poder quedar en el top sino que he sabido de personas que han quedado en el top utilizando nft totalmente gratuito tenemos lo que son los potenciadores que son como como habilidades especiales verdad que vamos a poder comprar con los mismos naps verdad entonces estos son diferentes habilidades que vamos a poder adquirir obviamente cuando tengamos naps disponibles y bueno tenemos el modo torneo que si le damos clic acá aquí nos dice bienvenidos al torneo de obots el próximo jueves día 26 de enero desde las 22 a las 22 y media hora de madrid podéis participar de forma 100% gratuita en el torneo donde se repartirán 100 usdt en premio además conseguirás naps en cada partida solo por participar para el que quede en primera posición habrá un premio de 50 usdt 30 para el segundo y 20 para el tercero os esperamos quería traer este juego acá para que todos los que puedan verlo puedan entonces descargar esta beta ponerse a practicar desde ya y poder entonces participar mañana participar mañana en ese torneo y bueno ganar esos naps gratis y si logramos quedar en alguno de los top pues excelente verdad porque estaremos ganando dinero totalmente gratuito y no nada más llegas hasta ahí sino que ellos están constantemente haciendo torneos así que el torneo no es nada más mañana sino que próximamente van a traer nuevos torneos y los torneos creo que son cada uno o dos semanas no estoy seguro en ese aspecto pero bueno les quería traer entonces este juego del canal espero que los puedan disfrutar a ponerse a practicar y mañana poder entonces entrar en ese torneo así que si te gusto el video por favor suscríbete al canal CryptoPlayGame apóyame con un like y bueno si tienes alguna pregunta alguna duda puedes dejármela en los comentarios y yo estaré respondiendotela en la brevedad posible así que me despido y nos vemos en un próximo video video